Hola gente, de youtube, bienvenidos a este canal, tutoriales en la web y más. Saben que traigo muy buenas noticias para las personas que tienen Canaima nueva, que tienen nueva experiencia con el sistema operativo Canaima, que no tienen mucha experiencia de esto, pues este video es todo en uno. En la descripción del video pueden ver un informe detallado de todo lo que veremos acá. A este video le pondremos de nombre La Transformación. Así que pónganse cómodos porque comenzaremos ahora mismo. Ok, voy a crear una carpeta en mi escritorio. Ok, ¿por qué razón me dice esto cuando quiero crear una carpeta en mi escritorio? Pues por la simple y llana razón de que el escritorio está bloqueado. ¿Cómo solucionar este problema? Vamos a resolverlo. Nos vamos a carpeta personal, nos vamos directo acá donde dice escritorio, le damos clic derecho, propiedades, nos vamos a permisos. Podremos ver estas tres pestañas que están acá que dice acceder a archivos. Luego le damos crear y eliminar archivos, crear y eliminar archivos y crear y eliminar archivos. Lo cerramos, nos vamos al escritorio, le damos una carpeta y listo. Ya se puede crear una carpeta, podemos pegar imágenes, podemos crear lanzadores, podemos hacer lo que se nos pegue la gana en nuestro sitio. Oigan, ¿no se ha dado cuenta que es como demasiado aburrido dar un doble clic para abrir un documento? Pues ese problema lo resolveré. Nos vamos a carpeta personal de canal, nos vamos acá a editar, referencias, luego nos saldrá esta ventana, nos vamos a comportamiento, acá y marcamos la opción una sola pulsación para abrir los elementos. Cerramos y ahora para abrir los documentos damos un solo clic a todo. Ok, ¿cómo le cambio este fondo de pantalla tan seco que tiene la canalla? Pues muy sencillo, presten atención. Nos vamos a menú, accesorios, terminal de rojo. Les pedirá una contraseña que se la dejaré luego luego en la descripción del video. Le damos a aceptar y nos saldrá un cuadro que es el terminal como superusuario. Y acá escribiremos sudo nautilus. Pueden escribir nautilus también, funciona. Esperamos. Luego nos saldrá esto y nos vamos al sistema de archivos usr. Char, luego buscamos la carpeta que dice Canaima Estilo Visual Educativo. Lo vamos acá en fondo y nos saldrá ahí. Pues ok, luego cuando nos salga esto nos vamos a nuestra carpeta personal y elegimos la imagen que queremos poner de fondo de escritorio. Elegiría esto. La copiamos. Luego nos vamos a fondo de navegador de archivos como superusuario. Y la pegamos. Como se podrán dar cuenta, esta es la imagen que tiene de fondo. Y también se podrán dar cuenta que tiene el nombre de StartBackground. Pues ese nombre es el nombre mágico que hace poner el fondo de pantalla a la computadora. Pues ¿qué hacemos para quitarle el nombre? Si quieren se lo pueden borrar y ponerle otro nombre. O si no, ponerle cualquier número o letra al final solamente para que ya no diga de StartBackground. Y luego renombrar la imagen que copiamos, la imagen que queremos crear como fondo de escritorio. Y le escribimos el nombre de StartBackground. Sin más ni peles, ese es el nombre que le van a escribir. Sin escribirle más nada. Acuérdense de borrarle a la imagen el PNG o el JPG. Solo tiene que decirte StartBackground nada más. Luego le dan F5. Y ya la imagen quedará como de FAU. Y seleccionada para el fondo de escritorio. Si queremos cambiarla de nuevo, solo tenemos que quitarle el nombre de StartBackground. Pegar la otra y luego renombrarla con este nombre. Y verán que quedaría el fondo de esta manera. De lujo ¿no? Pienso que este color que tiene mi navegador de archivo es como demasiado simple. Y ahora le pondremos un color más vivo. Ok, nos vamos a nuestro escritorio. Luego le damos clic derecho cambiar fondo de escritorio. Nos saldrá una ventana acá. Y le damos acá donde dice tema. Luego a personalizar. Le saldrá esta ventana. Nos vamos a colores. En fondo. Lo podemos poner como un color. Más claro. Se quedaría de esta manera. Aquí un elemento seleccionado que vendrían siendo las pestañas. Lo pondremos como un color un poco más oscuro. El color del texto también se lo podríamos cambiar. Al color que ustedes quieran. A un color azul más oscuro. Luego luego ya tendremos listo nuestro color. Ahora nos vamos a borde de ventana. Seleccionamos el borde de la ventana. Hay muchos tipos de bordes. Yo seleccionaré este. Y listo. Ya nuestra canaima. Está más viva por todos. ¿Alguna vez le han querido cambiar el mouse a la canaima? Pues buenas noticias. Nos vamos al buscador. Luego ya acá escribimos Genome. Luego nos saldrá esto. Aquí de primero. Y le damos clic. Ok. Genome. Es una página que sirve para descargarle cosas al sistema operativo Linux. Ok. Nos vamos hacia acá abajo. Y nos encontramos con X11 Mouses Temes. Ok. Aquí por decir algo hay millones de temas de mouses. Pero vamos a elegir uno. Ok. Nos llevará a esta página. Y nos salen muchos download. Porque son varios mouse de diferentes colores. Entonces. Vamos a darle download. Esperaremos a que se nos descargue en 3 segundos. Y luego ya se le descargará en descarga. ¿Cómo hago para instalarlo? Pues lo sabremos en este momento. Nos vamos a cambiar el fondo de escritorio. Ok. Ahora nos vamos acá a tema. Instalar. Nos vamos en el lugar exacto donde está. Acá. Y le damos a abrir. Luego nos saldrá aquí una ventana de que el archivo sea instalado correctamente. Luego nos vamos acá donde dice personalizar. Puntero. Y aquí está el mouse. Que puede también agrandar. Y listo. Aquí está el mouse. Que descargamos. Ajá. Aquí también se pueden descargar carpetas. Para nuestra canalla. Solo nos vamos acá donde dice iconos. También puedo decir algo. Hay miles de tipos de carpetas acá. Ok. Buscamos uno. Le damos click. Nos vamos hacia acá abajo. Le damos download. Y se estará descargando. Luego cuando se termine de descargar. Nos vamos a de. ¿Qué diablos es esto? Ok. Olvidémoslo. Viste. Continuemos. Como se habrán dado cuenta. Les queda el archivo acá en descarga como siempre. Y le dan clic derecho. Y le dan clic derecho. Extraer aquí. Ahora se le está extrayendo sus carpetas. Luego les quedaría una carpeta. La abren. Y ahora como hago para instalarla. Pues muy fácil. Copiamos todo el contenido de esa carpeta. Copiar. Luego nos vamos de nuevo al terminar de error. Escribimos sudo nautilus o nautilus. Como ustedes quieran. Vamos a sistema de archivo. Usr. Shard. Luego buscamos la carpeta que dice icon. Acá está icon. Luego nos vamos acá a canaima icon. Canaima iconos. Y ahora borramos todo ese contenido que está en canaima iconos. Y que hacemos. Luego pegamos. Lo que copiamos de nuestras nuevas carpetas. Esperamos a que se copie. Ok. Aquí ya se puso. Ok. Les quedaría su carpeta así. Como con más estilo. Así les quedaría su carpeta personal. Ok. Como yo soy buena gente. Les dejaré el tipo de carpeta de Windows. En la descripción del video. Para que se la instalen a su canal. Ok. Vamos a probarle esto para que aprendan. No vamos a carpeta personal. No vamos acá a editar. Fondo y embrepas. Acá nos dan unos tipos de patrones. Que podemos arrastrar y soltar en nuestra carpeta personal. Y les quedaría de esta manera. También tenemos colores. Que le pueden agregar. Y lo mejor de eso es que al agregarle un color. Se lo pueden migar con otro. Poniendo el color aquí en la orilla. Y les quedaría así. De impacto. Bueno. Aquí en emblemas. También le podemos poner emblemas. A nuestras carpetas. Así como estas que ustedes ven acá. Aquí de igual manera en patrón. Podemos. Añadir un patrón. Solo nos basta con hacer clic acá. Donde dice añadir un patrón nuevo. Luego seleccionamos la imagen. Que queremos poner de fondo. Para nuestra carpeta personal. Si sale así muy grande. Le dan enter. Luego bajan acá. Arrastran y sueltan. Y les quedaría así. Lo pueden hacer con todos los tipos de imagen que quieran. Y bueno muchachos. Esto ha sido todo. Poco a poco iré haciendo más tutoriales de canaima. Para enseñarles más cosas. Ustedes podrán ponerle temas a su canaima. Muchos mejores que este. Que yo les acabo de explicar. Porque esto es solo un tutorial. Para enseñarles. Como transformar una canaima. Y bueno amigos. Si te gusto el tutorial. Dale me gusta. Compártelo con tus amigos. Si no entendiste algo de este pocotón de pasos. Que les he dado. Solo déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto les contestaré. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos muy pronto amigos. Hasta la próxima.